¿Vino de casualidad o porque sabe que va a haber un aumento? Vine circunstancial. Ah, bueno, pero va a haber un aumento, ¿sabía? Seguramente, todos los días. Todos los días, es impresionante. Sí, bueno, es lo que elegimos, ¿sí? ¿Sinó el tanque? La libertad. Lo que pude. Bueno. Lo que pude, iba a ser. Bueno, ahí estamos. Está bravo la mano. Algún día vamos a aprender, supongo o no, y si no, bueno, nada. Seguiremos. ¿Pagó la señorita o pagó usted? ¿Eh? Pagó ella como siempre. ¿Por qué están aquí, por casualidad, aquí, aquí, la conductora? ¿Casualidad o porque sabe que hay un aumento? No, porque recién llego de Buenos Aires, vine a vender a mi mamá y ya dejo el auto cargado. ¿Viene a pasar el fin de semana? Sí, obvio que viene el aumento. Viene el aumento, lo llena. Sí. Para después volver a Capital con el tanque lleno. Exacto. Que disfruten el fin de... ¿Vino de casualidad o porque sabe que hay un aumento? Sí, porque hay un aumento, pero igual, no está dando con poca nada. Es increíble, le tenemos que ganar a la inflación, a los incrementos permanentemente. Y sí, sí, la verdad que está feo, está bravo. ¿Lo llena el tanque o un poquito? No, un poco. Un poco. Bien.